Terminando el programa de radio y tenía pendiente desde hace ya unos días compartirles este mensaje que me llegó por WhatsApp, se desconoce quién es el autor o la autora, pero es bellísimo. ¿De dónde viene la salud? La salud no siempre viene de los genes o los buenos hábitos. La mayoría de las veces se genera desde la paz mental, la paz en el corazón y en el espíritu. Viene con la risa, con el buen humor, aún en los peores momentos, de la aceptación genuina de uno mismo y de los demás, por supuesto. Viene con la música, que nos alegra y acelera nuestras neuronas. Viene con el amor y el cuidado de nosotros mismos y de los demás. Viene de los alimentos saludables e imprescindibles que nos proveen de energía y los cuales no están propiamente en un plato balanceado. Están en las calorías de un abrazo fuerte, aún en la distancia. En las proteínas de un te quiero, te amo, te adoro. En los omegas de un aquí estoy, de la dopamina también que genera inmediatamente un tebes increíble. En el anticancerígeno por excelencia que proporcionan la honestidad indiscutible y la fiel compañía de los amigos y de la familia. En todo lo anterior, siempre acompañado por otros antioxidantes que no vienen exactamente en una copa de vino rojo, sino de la conversación sabrosa con esa persona especial que te escucha y te hace sentir que ese es el momento correcto para ambos. En las bendiciones y los buenos deseos que damos y recibimos a diario y en cada momento. En las oraciones que elevamos por los demás y por nosotros mismos. En la sinceridad con la que realizamos nuestros actos de caridad y de bien sin saber a quién. En nuestra fe, en la aceptación de que todo lo que nos sucede, aún sin entenderlo, son los verdaderos planes de Dios para con nosotros y que siempre serán mejores que nuestros planes. En nuestra fe, en nuestra fe, en nuestra fe,